Perfecto, perfecto, buenos días a todos, estamos ya transmitiendo, estamos al aire, está conmigo aquí mi amigo Thomas Lash, Thomas, ¿me escuchas por ahí? Sí, claro, ¿cómo estás? Perfectísimo, qué gusto saludarte y bueno, pues darle la bienvenida a toda nuestra audiencia aquí en esta página de Audiocursos Web, seguramente ya estamos compartiendo algunos de nosotros en nuestras redes y prácticamente es lo que les quiero invitar a que nos ayuden a compartir esta transmisión tan importante que tenemos hoy también un invitado de lujo, Thomas Lash, quiero presentárselos, Thomas, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación César y pues la verdad es que es un privilegio estar aquí contigo. Excelente, excelente, antes de comenzar Thomas con toda la información que tenemos en esta entrevista que creo va a ser muy, 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 muy productiva como siempre lo comento, vamos a estar invitando a todas las personas que están aquí y si es la primera vez que te conectas con nosotros con Audiocursos Web, queremos invitarte, hoy en la tarde vamos a tener una transmisión a las 5 de la tarde, una transmisión en vivo, un Facebook Live que vamos a estar haciendo en nuestra fanpage de Audiocursos Web. Si todavía no nos sigues, ve a nuestra página Audiocursos Web, búscanos como Audiocursos Web aquí en Facebook y dale seguir ahí para que te llegue la notificación cuando estemos al aire y no te pierdas nada de todo lo que estamos haciendo en esta semana de celebración, cumplimos un aniversario más y la verdad es que tú eres el invitado de honor, así es que por favor aprovecha todas estas entrevistas, te comento el día de mañana vamos a tener a uno de mis mentores, David Sobrino, que nos va a estar compartiendo un poquito el tema de marketing, algunas estrategias que él ha hecho dentro de la parte de audioproducción para poder monetizar y capitalizar realmente el talento que tú tienes, así es que no te lo pierdas, mañana a las 11 de la mañana tiempo de México y todos los días a las 11 de la mañana tenemos entrevistas hasta el sábado y en la tarde, 5 de la tarde, 5 a 6, la transmisión en vivo aquí por Facebook Live. También le doy la más cordial bienvenida a las personas, tengo un grupo especial que está aquí con nosotros, mi grupo de Mastermind, bienvenidos todos también. Y bueno, pues Tomás, vámonos al tema, ya fue mucho saludo, ya fue mucho anuncio, ya parezco locutor de radio, no sé si qué canción quieres Tomás, te ponemos la canción que quieras. Pues nada, realmente los anuncios son importantísimos y creo que eso refleja muy bien el valor que tú aportas a toda tu comunidad, el que siempre estás al pendiente, siempre estás cuidando de esa comunidad, entonces pues bueno, los anuncios que tengan que ser, ningún problema. Excelente, excelente, Tomás, pues qué gusto tenerte por aquí, la verdad es un privilegio para nosotros, este, no tengo mucho tiempo de tener el gusto de conocerte, pero el tiempo que llevamos y hemos platicado en algunas ocasiones ha sido muy enriquecedor poder tener las mismas ideas, el mismo tema, también de poder compartir, de poder ayudar a muchos, este, y bueno, pues primero que nada quiero que te presentes, dime qué estás haciendo actualmente y ahorita nos vamos a la historia, así desde tus inicios, ¿te parece? Me parece muy bien, bueno, pues soy Tomás Lash, me he dedicado a la docencia en los últimos años, empecé como muchos estudiando ingeniería en audio, que en algún momento tal vez a ti te pasó lo mismo, esa carrera no existía, entonces tuve que inventar mi propia carrera, decidí estudiar ingeniería en la UNAM, y pues bueno, a partir de ahí sucedieron muchísimas cosas y una cosa llevó a otra, en los últimos 20 años de mi vida me he dedicado casi de lleno a lo que es la docencia y es algo que disfruto muchísimo, y también en los últimos años me he dedicado más a la creatividad que a la producción tal, abrí un podcast hace tres años, un podcast de creatividad llamado Ideas al Aire, entonces bueno, es una plataforma en la que me siento como pez en el agua compartiendo lo que he aprendido de creatividad, también de producción y otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos hablar un poquito de lo que tú quieras, llámese producción, audio, docencia, creatividad, lo que tú quieras. Ok, excelente, bueno, el tema de docencia es bien importante conocerlo en una persona, y que si tú quieres realmente aprender, si tú nos estás viendo y quieres realmente aprender, necesitas buscar a alguien que te enseñe y que tenga la habilidad de enseñarte, no va de que bueno, es que yo estoy aprendiendo con fulano de tal porque es muy bueno en lo que hace, pero si no tiene la habilidad de transmitirte ese conocimiento, va a ser un poquito complicado que tú aprendas, vas a aprender como que viendo, nada más viendo y preguntando, pero no vas a tener la información completa de un mentor, de alguien que te enseñe. El tema de docencia es algo muy especial y muy particular de los que estamos aportando, estamos dando valor, estamos enseñando a muchos. Pero Tomás, bueno, pues vamos desde tu encuentro con el tema de producción. Comentaste que estudiaste en la UNAM, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo fue tu encuentro en cuanto al tema de producción y cuál fue la especialidad que tú escogiste dentro del audio que es tan completo? Puede ser cine, puede ser radio, puede ser música para gamers, puede ser música para estudios de grabación, producción musical. En tu caso, ¿cuál fue esa especialidad y cómo diste con ese encuentro, Tomás? Bueno, realmente desde pequeño toco guitarra, no soy un virtuoso de la guitarra para nada, sin embargo tuve oportunidad de estudiar con Eblen Macari y con otros maestros que me dejaron una huella muy importante en la parte musical. Mi papá era una especie de laudero que construía instrumentos musicales para escuelas, para el sistema Karl Orff. Entonces, de alguna forma yo quería combinar eso con la parte de ingeniería que también me gustaba. Decidí estudiar en la UNAM porque me ofrecía un campo muy amplio de conocimiento, no existía la carrera de producción de audio, entonces decidí estudiar ingeniería electrónica, me especialicé en audio y en video y, irónicamente, decidí no titularme esas cosas extrañas e interesantes que pasan en la vida. Mi mamá todavía no me perdona por eso y, sin embargo, me siento muy bien con esa decisión. Estás en la línea a tu mamá, déjame... Ah, no te creas. Me siento muy bien con la decisión porque justamente por eso encontré un nicho específico de, tal vez, combinar la profesión como tal y mi pasión por la música. Y, digo, también fue algo interesante que el día que terminé la carrera estaba yo sentado afuera de la universidad con un amigo platicando, y, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él me dijo que su hermano tenía un estudio de grabación y necesitaba a alguien. Ese mismo día fuimos a ver que había un estudio chiquito, pero así fue como empecé. El mismo día que terminé la carrera empecé a trabajar y fue súper interesante cómo se combinaron este tipo de cosas. Y, pues, bueno, poco a poco fui de alguna forma combinando eso. Tocaba en una banda de rock. Bueno, luego esa banda cambió a otra y siempre estaba yo del lado de la mezcladora, ¿no? Entonces, la curiosidad de saber qué hacía cada uno de los controles. Me invitaron a saber cómo se grababa un jingle. En aquel entonces estaba Florinda Mesa y Chespirito grabando un jingle. Y yo me senté junto al ingeniero viendo todos estos controles y botones y cosas que había en una mezcladora. Y le comenté, y sabe, va a ser dificilísimo. Esto es como ciencia así de ciencia espacial, ¿no? Me dijo, no, realmente no es tan difícil. Mira, si te aprendes todo lo que es una tira de estas y aprendes lo que hace cada uno de los controles, eso se repite en los otros canales de la mezcladora. Y ese día fue cuando decidí que me quería dedicar a esto. Muchos años más adelante empecé trabajando en doblaje, cosa que al principio no me gustó porque no podíamos mover ecualizadores, nada. No podía yo tocar los botones de la mezcladora, que era lo que quería. Y, sin embargo, fue una educación increíble para aprender a posicionar un micrófono en el lugar correcto para obtener la voz tal cual como la queremos tener. de tomarme el tiempo también de escuchar las cosas antes de simplemente apretar botones. Entonces, digo, me siento muy afortunado porque creo que pude inventar mi propia carrera, al margen de que la carrera no existía, y pude combinar dos grandes pasiones de mi vida, que es la parte técnica y la parte artística. Entonces, pues bueno, es un poquito de mi historia y la docencia también siempre ha sido algo fundamental en mi vida. Ambos, mis papás, ambos son maestros, han sido maestros. Entonces, tengo como esa inquietud innata de querer enseñar y de querer compartir lo que aprendo. Soy un aprendiz incansable, igual que tú. Entonces, yo creo que eso lo compartimos mucho tú y yo. Mucha de nuestra motivación por enseñar es porque estamos aprendiendo constantemente y queremos compartir eso que estamos aprendiendo. Entonces, muy brevemente, mi historia de 25 años en esta medida. Sí, han sido, digo, se ve muy padre, pero bueno, pues también tiene su inversión en tiempo y en seguir preparándose, ¿no? Yo creo que uno nunca deja de aprender hoy día con tanta información. Antes, tú eres de los míos, de mi generación, de que no había internet, no había YouTube tan desarrollado como lo tenemos antes. Antes, cuando iniciamos en esto, cuando estábamos en el mayor approach, así de estar llenos de información, pues eran manuales en inglés y era aprender, 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 aprender. Y muchas veces, muchos de nosotros también nos hicimos en el estudio, ¿no? Entonces, es tan fácil decirlo, ¿verdad? En pocas palabras, pero es un trabajo que yo sé lo que cuesta, ¿no? No, y justo ahorita que mencionas esto de los manuales, digo, llevo muchos años conociendo a Felipe Capilla, que es prácticamente quien trajo a DigiDesign a México. Y él comparte también esto de que le da mucho coraje que la gente tirara los manuales a la basura cuando ya no servían, él se los guardaba, los atesorábamos, porque era información que no podíamos conseguir tan fácilmente. Mucha de mi motivación por aprender inglés fue justamente eso, que la información técnica estaba en inglés y era la única manera de obtenerla, ¿no? Y por ahí digo, en plan de broma, que el plugin Talento no se ha inventado todavía. Y si es que se llega a inventar, tiene 10 mil horas de latencia, hay que echarle muchísimas ganas, hay que trabajarle muchísimo para llegar a considerarnos buenos en lo que hacemos. Y también la parte de disfrutar lo que hacemos, ¿no? Y eso es algo que yo veo mucho en cómo expresas tú lo que haces. Se nota, o sea, no lo tienes que decir, se nota que disfrutas muchísimo lo que haces. Muchas gracias. Sí, bueno, nos toca compartir, digo, si Dios nos ha dado un talento hay que compartirlo, digo, para de nada sirve quedárnoslo siempre, ¿no? Para nosotros. Y volviendo al tema de los manuales, Tomás, es importante. Yo recuerdo que en un lugar donde estuve trabajando durante ocho años en un estudio profesional aquí en Monterrey, llegó una consola, una Trident 85, no sé si recuerdas esa consola. Sí, ¿cómo no? La consola inglesa. Y llegó sin manual. Entonces, dices tú, o sea, no es una consola como las que conocemos hoy en día, que es para audio, que dices, pues, nada más te volteas atrás y ahí donde dice input, pues, ahí conectas los micrófonos y donde dice output, pues, ya conectas las salidas, ¿no? Digo, la lógica te dice eso. No, esta consola trae un parcheo y es una cosa impresionante. Admiro mucho a la parte técnica de nuestros ingenieros que nos ayudan, como Zabá Sánchez, que es experto en hacer cables y hacer espaguetis y hacer cosas y paciencia. Yo no soy de esos. Este, me gusta más la parte creativa, la parte sónica, la parte de sonido, de que dale, que ponche y toda la cosa. Pero no trae el manual, la consola. Entonces, fue como tres meses para conseguirlo. ¿Y dónde creen que los conseguimos? Lo conseguimos en Estados Unidos con un usuario igual que lo tenía guardado. Dijo, yo te lo vendo. Nos lo vendió en cinco dólares, diez dólares, algo simbólico por eBay. Entonces, pues, es impresionante. Como dices tú, sí, es bueno tener el manual. Muchas veces, estás de acuerdo conmigo, Tomás, en que la gente a veces te dice, oye, ¿qué monitores puedo comprar? ¿Cuál me sugieres? ¿O me sugieres estos? Y yo lo primero que les digo es, ¿ya viste las especificaciones? ¿Ya viste las? Ya los escuchaste. Ya los escuchaste. ¿O tienes la oportunidad de escucharlos? No, pues, es que no. Bueno, al menos ya bajaste el manual para ver las recomendaciones del espacio, etcétera. No, pues, que no. Es que me los tiene un amigo. Bueno, dile a tu amigo que te los preste. O sea, y pruébalos. O sea, digo, al menos. Pero lee el manual. Lee el manual. Es importante tener un método el cual seguir, ¿no? Sí, a mí me pasa muy seguido en las clases que, bueno, soy como muy fanático del aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en retos. Tú le puedes dar todas las soluciones a los alumnos. Si no es un problema relevante para el alumno, la solución no le interesa o no es algo que pueda sacarle provecho en ese momento. Pero igual, como en este caso, en la consola, si tú tenías este problema y te costó trabajo encontrar la solución, el manual, conectarla, etcétera, eso se vuelve muy relevante para ti, aportó un conocimiento. Que a veces creo que hoy en día falta un poco eso, porque nos dan todo digerido, nos dan todo ya súper entregado, listo para trabajar. Y a veces nos falta esa parte práctica de meternos en problemas y resolverlos, ¿no? Entonces creo que el aprender también saliendo de estos retos o poner unos retos para poderlos superar nos ayuda muchísimo a, pues justamente acumular este conocimiento que no se obtiene de otra forma, no se obtiene de otra forma. Claro, un ingrediente principal creo yo que es la paciencia que debes de tener en esta carrera. Si tú estás viéndonos y quieres montar un estudio de grabación, vas a empezar una mezcla del día en un ratito más y lo que vas a necesitar primero no son tus plugins, tu magia que le vayas a poner es mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Por ahí me preguntaban, de hecho me han preguntado, oiga, ¿qué plugin le puedo poner a mi mezcla para que suene ponchada? Entonces, bueno, ponchado es un término acá en México que se escuche grueso, que se escuche las frecuencias graves que estén ahí presentes y que se sientan, a nosotros le llamamos el punch, ¿no? Pero ponchado a lo mejor allá en Bolivia o en Ecuador es otra cosa. No quiero decir malas palabras, ¿eh? Entonces, sí, ponchado voy a decir otra cosa, como me han platicado otras palabras que hay en otros países. Pero bueno, este, pero la paciencia te va a llevar a poder encontrar lo que estás buscando o el sonido que tienes en tu cerebro, si lo tienes bien planteado. Háblanos un poquito, Tomás, del proceso que tú haces o que tú llevas, digamos, veo, bueno, para los que no conocen a Tomás, también Tomás maneja mucho el tema del doblaje, ¿sí? Háblanos un poquito del proceso del doblaje, cómo se lleva a cabo el tema del doblaje. Muchos de los que estamos aquí manejamos el tema de producción musical, pero de repente nos llega un trabajo como esos y no sabemos cómo atenderlo. Por ahí decía, no, no es bueno saber, no es bueno saber todo, sino es lo que es bueno es tener el teléfono del que sabe. Claro. Pues sí, básicamente el doblaje necesitas tener un talento, igual que en la música. Una cosa es el talento que está del otro lado del vidrio y tú te vuelves un intérprete también de cómo poder hacer lucir a este talento. En este caso, en doblajes son actores y son actores realmente actores, no son gente que nada más tiene buena voz. De hecho, te puedo decir que es frustrante trabajar con gente que nada más tiene buena voz y no sabe actuar. He tenido la fortuna de trabajar con todos los actores de doblaje en México, desde los más grandes como, no sé, Francisco Colmenero, Carlos II, Mario Filo, vaya, se me pueden olvidar muchísimos nombres, René García, etcétera. Es muy gratificante ver cómo ellos pueden expresar ese talento en el atril y tu responsabilidad es capturar esa voz de la manera más transparente, más directa, con la intención que se le quiere dar y finalmente están actuando. Entonces también tienes que cuidar distancias, tienes que cuidar planos, tienes que cuidar no solo la posición técnica dónde está el micrófono, sino captar toda esa esencia que se está tratando de transmitir en una grabación. Y pues irónicamente muchas veces no es solo la parte técnica, sino también ser ese mediador entre el actor y el director del doblaje. Me pasó muchas veces que si un actor llega tenso porque, no sé, algo sucedió ese día en su vida, tienes que dejarlo que cuente un chiste, lo tienes que relajar, le tienes que ofrecer un cafecito, tienes que dejarlo platicar unos minutos y esos minutos van a rendir mucho más fruto después durante la grabación, que si lo metes a la cabina lo pones a grabar inmediatamente. El proceso técnico siempre es supervisado por un director, siempre hay un director en la sala y pues básicamente tanto el ingeniero como el director tienen un guión en donde vienen lo que se llaman los loops, los loops son frases cortas más o menos, es muy relativo, pero son como 15, 17, 20 palabras, unos cuantos segundos, una frase es un loop, entonces se graba por loops y cada loop tiene un número y tú como operador tienes que saber en qué parte de la película estás y se va a llevar un registro exacto de quién grabó qué parte. Entonces lo interesante, eso fue para mí una revelación que no me dio mucho gusto en su momento, yo pensé que las películas se filmaban en vivo, que nada estaba escrito y cuando me di cuenta que todo está escrito fue un poquito una decepción, yo pensé que nada más prendías la cámara, filmabas y ya estaba y actuabas, aquí hay un proceso muy riguroso tanto de la adaptación, de la traducción, todo lo que es la parte de interpretar de un idioma a otro y se tienen que cuidar mucho lo que son las labiales, las labiales son las letras en las que cerramos la boca, solo hay tres letras en el alfabeto que son la B, la P y la M, entonces los que hacen el guión tienen que estar muy al pendiente de cuando cierra la boca el actor que está en pantalla para poner alguna de esas letras en el guión y con el ritmo de las sílabas digamos que caigan exactamente en eso, es un arte, es un verdadero arte, yo pensé que era muy fácil y ves a los actores haciendo su trabajo y se ve tan sencillo, no sé, tú ves un Mario Castañeda, un Carlos Según, un René García, un Pepe Lavat haciendo un doblaje, se ve tan sencillo y es verdaderamente años, años de experiencia, entonces pues tuve la fortuna a trabajar con los mejores desde muy chavo y de aprender muchísimo de ellos y también de aprender de la humildad de estar trabajando como un actor, ellos como actores de doblaje que aportan su voz y vivimos tal vez esa época en la que no eran rockstars todavía, hoy en día son muy famosos y se van a dar, se van a sus giras de anime y demás con miles de asistentes, viéndolos, yo viví esa etapa tal vez un poquito como del locutor de radio que nadie conoce, está por ahí escondido en su cabina, podían salir a la calle sin que los hostigaran para pedirles autógrafos y también mucho de mi tiempo aparte del doblaje dediqué a hacer cosas de teatro en cuestiones de obras de escuelas y demás y me gustaba un poquito esa, no sé si llamarle bipolaridad e incluso estar escondido en una cabina sin que nadie te vea y eres parte esencial del elenco aunque no estás en el escenario, entonces creo que esa parte también es muy importante cuando estamos en el estudio somos ese agente secreto que de alguna forma no sé si llamarle hasta el quinto beatle como George Martin, estamos detrás del vidrio pero aportando una parte esencial del proceso de producción y que a veces somos invisibles, no nos llevamos muchas veces el crédito, entre menos crédito te lleves mejor estás haciendo tu trabajo, por ejemplo en vivo, si nadie vuelve a ver al ingeniero es que estás haciendo bien tu trabajo, cuando te voltean a ver es que algo sucedió y algo salió mal, esa labor requiere requiere muchísima humildad, requiere mucho estar al pendiente de servir a quien está del otro lado del vidrio y vaya, es algo que yo disfruto muchísimo, tal vez ser ese agente que ayuda a los demás a lucirse, a aportar lo que tienen que aportar y pues bueno fueron muchísimos años también de trabajo muy satisfactorio con gente muy conocida en México y a veces mi esposa se burlaba de mí porque yo como no veía telenovelas pues yo no conocía a estos actores, grandes actores y cada vez que llegaba a la casa oye es que hoy vino un actor bien bien simpático se llama tal y tal no manches conociste a tal persona y no le pediste autógrafo pues no, ¿por qué? entonces llevar una relación un poquito más cercana con esta gente famosa me ayudó mucho también a equilibrar muchas cosas en mi vida de ver que esta gente que vemos en televisión en otros lados es gente normal que tiene sus situaciones diarias que también tiene inquietudes tiene familia y vaya eso me ha hecho muchos, muchos instantes increíbles en la vida de disfrutar también cuando estamos en soledad y cuando estamos en público claro, claro bueno mira aquí tenemos en los comentarios nos están nos están escribiendo por ahí ponme en los comentarios si quieres alguna pregunta para Tomás con todo gusto escríbenos ahí en los comentarios dice Kevin bueno bienvenido Kevin Hugo por ahí Luis David bienvenido también hermanazo Manuel Quispe Mauricio Salvador Palencia Carlos González Damián Javier Víctor Pepe Son Lilith dice Salvador recuerdo la primera vez que entré a un estudio tenía una Tascam M15 ahí supe que quería hacer el resto de mi vida eso se llama amor a primera vista exactamente Jason Hernández antes de entrar a un estudio de grabación era mágico no cualquiera podía entrar no podía era un acceso restringido tenías que tener los contactos era como un privilegio entrar y también se respetaba un poquito más esa parte si quieres llamarle sagrada de entrar a un estudio hoy en día como que no quiero decir que cualquiera pueda entrar a un estudio pero ya no es esa sensación especial de sentirte como muy validado por poder entrar a un estudio Sí, la verdad que sí aunque me ha tocado a mí en lo personal de repente estar en la en el estudio estuve mezclando un disco recuerdo y entró una persona junto con el dueño de ese estudio un estudio muy grande aquí en Monterrey y yo no lo conocía por eso es importante también conocer a las personas yo no lo conocía no sabía quién era y estábamos me acuerdo que estábamos grabando estábamos mezclando ya un disco de música popular acá mexicana y pues yo estaba bien prendido porque muchas veces en la mezcla te metes tanto y sientes tienes que sentir la música pues lógicamente para poder proyectar lo que quieres hacer y yo lo veía parado y dije este cuate es americano o sea es gringo este cuate no siente el beat o sea no trae el es más de repente pasó por mi mente ¿verdad? este cuate se me hace que no es un amigo del dueño o sea de esos amigos de que oye vente mira este entonces accesó a mí no me molestó pero hay gente que sí se molesta cuando entra gente que oye tú ¿quién eres? ¿verdad? estamos haciendo una producción o te digo a veces es mágico pero resulta que este ya se fue y todo y le dije oye ¿quién era? ya después vino el dueño y dijo este ¿no viste quién era? le dije no, no ¿quién era? no, era Benny Facone y yo wow me escuchó mezclado este música acá regional pero bueno este aquí andaba en Monterrey y lo invitaron y yo ya después supe quién era Benny Facone es ingeniero de ingeniero Luis Miguel hizo discos creo que también los de romances también estuvo participando ahí en los discos de Luis Miguel entonces de repente te puedes encontrar en esto en esta industria ahorita ahorita mencionabas a los grandes actores en la lista gran lista que tienes que tuviste la oportunidad de grabar y muchas veces nosotros como ingenieros estamos detrás y hay veces que ni el nombre de nosotros sale como como crédito y la verdad ni buscamos a veces eso porque tú dijiste ahorita algo una palabra muy importante nos toca servir cuando tú estás trabajando en vivo en una consola en vivo o haz de cuenta que eres parte del staff así tú no eres el ingeniero eres parte del staff porque el músico tiene que estar cómodo tiene que para poder desarrollar su talento y que la gente le aplauda y como dices tú si nadie te dijo nada es que todo estuvo bien pero no vaya a ser que algo un vicio o algo y órale verdad lo mismo pasa en las grabaciones el cliente nosotros tenemos que atenderlo de una forma este muy especial cada cliente es diferente y cada cliente requiere un trato un trato especial y único por eso son clientes únicos pero hablando y regresando un poquito del tema del doblaje ¿cuánto tiempo se lleva una película Tomás en hacer el doblaje? bueno es un proceso largo generalmente una vez que la película ya está autorizada digamos ya los cortes de edición de video ya quedaron armados se le pasa se le pasa el proyecto al traductor o al intérprete que generalmente un buen intérprete puede tener una película lista en dos semanas pero generalmente se tarda un mes aproximadamente en lo que se hace la traducción y la adaptación obviamente los directores ya tienen como a su gente de confianza y pues ya tienen el proceso bastante bien andado después de eso se le tiene que pasar el guión al director del doblaje para que vea la película a mí me tocó en aquel entonces eran VHS y cintas que tenías que poner en carrete y era un cuete estar viendo eso hoy en día es mucho más fácil con archivos digitales se tardan tal vez dos una entre una y dos semanas como para decidir quién va a ser cada voz se hace el casting se invita a los actores y ya después se programa digo ahora ya ha cambiado un poco en mis épocas eran aproximadamente dos semanas de grabación por un largometraje eso en tiempos súper estrictos con series de televisión generalmente era más o menos un día por cada episodio depende si era de los de media hora de 45 media hora una hora ¿se refiere nada más a la grabación? no solo grabación solo grabación después viene un proceso de control de calidad el QR o QC el Quality Control en donde alguien revisa de principio a fin la película para ver si no hubo alguna inconsistencia en diálogos o de nombres pronunciaciones etcétera se hacen anotaciones se graban retakes entonces todo ese proceso de grabación revisión retakes puede durar dos semanas aproximadamente dos semanas adicionales un mes en total y pues después se hace la mezcla que depende de donde la hagas puede serla en Los Ángeles o en algún otro lado y también ahí si son 4 o 5 días de mezcla dependiendo del proyecto pero si es un trabajo laborioso que a veces ya ni tienes ganas de ir al cine a ver la película porque ya la viste tantas veces se siente esa emoción mixta seguro tú sabes a lo que me refiero es como tienes la curiosidad de escuchar esta canción al aire o de poner el disco y a la vez ya no lo quieres escuchar ya no lo quieres decía un amigo mío un gran ingeniero aquí de Monterrey que fue también uno de mis mentores decía César yo no sé por qué la gente se queja de la gente que trabaja en los estudios porque pues mira no estás trabajando en el sol no estás haciendo tanto esfuerzo no estás cargando nada estás con el clima escuchando música y luego dices bueno la misma canción como 450 veces al día y obviamente sucede algo mi esposa cuando me ha acompañado a los estudios y a mí me ha pasado también yo me desespero cuando escucho a alguien editando una y otra y otra y otra vez pero tú lo sabes perfectamente cada vez que escuchamos algo estamos haciendo un cambio estamos notando una pequeña diferencia estamos buscando ese sonido estamos buscando alguna forma de editar de corregir y esas micro ediciones a la larga si hacen una gran diferencia ayer en la plática con Luis David que por cierto fue uno de mis alumnos de certificación en uno de los cursos y gracias a él te conocí a ti justamente hablábamos de trabajar con lo que tienes si tu conocimiento actual te da para editar cosas básicas utiliza ese conocimiento si tu equipo técnico te da para trabajar eso utiliza esas herramientas hasta que las sepas utilizar mejor y no busques simplemente sustituir falta de talento con un nuevo plugin o con alguna herramienta rápida hay que meterle horas hay que meterle mucho tiempo entonces creo que ahí es un poco lo que te platicaba al inicio yo quería grabar yo quería ponerle ecualizador yo quería usar compresores yo quería ponerle plugins bueno en aquel entonces ni siquiera eran plugins eran equipos analógicos quería meterle procesos a la voz y no podía fui infeliz un par de semanas y luego agradecí tanto ese trabajo de mover un micrófono dos centímetros a un lado hacia arriba hacia abajo notar esas sutilezas mover el atril unos cuantos centímetros hacia arriba hacia abajo eso hace una gran diferencia y bueno también tuve tuve chance de hacer mi servicio social en el IMER con todo y que al final de cuentas decidí ya no cerrar el ciclo de la universidad fue una experiencia increíble el Instituto Mexicano de la Radio me tocaba darle mantenimiento a los equipos grabadores de carrete abierto entonces como éramos estudiantes que hacíamos el servicio social teníamos que desarmar las máquinas y volver a armarlas el mismo día aunque no las terminábamos de reparar para que no hubiera piecitas sueltas y aprendí mucho también en la parte de darle mantenimiento de estar conectando cosas entonces creo que combinó muy bien esa parte de tecnología la parte técnica con la parte artística la parte de ser el intermediario entre lo que quiere el productor o el director y una broma que yo aplico y la platico a todos mis amigos cuando el cliente me pide más brillo en los platillos yo siempre traigo un trapito conmigo me meto al estudio y empiezo a pulir el platillo para que le den más brillo pero es justamente eso es ser intermediarios entre el sonido que está buscando el productor el sonido que está buscando el músico el talento el cantante y lo que nosotros hacemos de nuestro lado de la mesa y también no dejar de 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 investigar por propia cuenta cómo puede sonar ahorita comentabas de bueno acomodar el micrófono de cierta manera pero de crear cosas que a lo mejor no has visto y que se te ocurren o que no se deberían hacer tal vez o que no es acuérdate la regla es que no arregla pero por así decir Silvia Masi Masi una ingeniera de grabación a mí me impactó mucho en un video que vi donde estaba grabando una trompeta debajo del agua en una tina entonces yo digo wow o sea nunca había visto alguien que se atreviera a meter un SM57 debajo del agua entonces ella lo hizo y bueno así muchas ideas claro tienes que tener un criterio no nada más se me ocurrió grabar allá en la playa las olas cada vez que pasa una ola voy a grabar las frecuencias graves que hace la ola y se la pongo al bombo no sé puede ser muchas cosas creativas sí pero justamente abierto a esas posibilidades permitirnos estar abiertos a esas posibilidades eso nos abre también las posibilidades de crear cosas a través de accidentes Felipe Capilla le llama los accidentes felices de la vida por ejemplo Ben Bird el sonido de los muchos sonidos de Star Wars fueron accidentes estuvieron en scouting tengo entendido que en una de las tantas tantos traslados de una ciudad a otra pusieron un micrófono en tubo un tubo de estos de PVC o un tubo de cartón abrieron la ventana del coche mientras iban en la carretera y grabaron y a partir de ahí surgieron sonidos que no se les hubieran ocurrido entonces sí es bien importante mantenernos abiertos a estas posibilidades conociendo las limitantes técnicas del equipo digo no vas a conectar un micrófono Ribbon a un Phantom nada más porque se puede hacer hay que respetar ciertas reglas por supuesto pero como decía Picasso hay que aplicar las reglas para luego poderlas romper como hay que aplicarlas como profesionales para poderlas romper como artistas exactamente hay que conocer hay que saber que hasta donde puedes también puedes lograr y llegar por aquí hablando de creatividad por ahí coméntanos o platícanos más bien tú tienes un taller de creatividad online ¿no Tomás? sí exacto acabo de estrenar un taller de creatividad online ¿qué trata? pues básicamente es encontrar nuestro propio no sé si llamarle talento creativo nuestra propia voz nuestra voz más auténtica es un taller que doy presencial es un taller corto que doy presencial y me di la oportunidad de hacerlo online y ha tenido un exitazo de hecho me excedí un poquito en las expectativas porque un curso que se da en 3 horas presencial tienes la ventaja que se pueden hacer algunos ejercicios vivenciales con mucha gente online es más bien uno a uno lo que propuse fue generar un curso de 21 días tienes 21 días para desarrollar tu creatividad y pongo todo tipo de ejercicios ¿no? hay una técnica muy famosa de Brian Eno que seguramente lo ubicas ¿no? este algunas banditas por ahí como YouTube Divo este no sé David Bao y demás él tenía las estrategias oblicuas que no menciono en el curso pero esto es aparte era una una serie de tarjetas que él ponía en el estudio tarjetitas que él escribía a mano cada vez que le pasaba un bloqueo creativo que tenía un bloqueo creativo y algo funcionaba él lo anotaba en una una tarjeta por decir algo escúchalo al revés o sal a caminar o sal a respirar aire fresco ese tipo de consejos que él se daba las ponía en tarjetitas y cada vez que estaba en un bloqueo creativo tomaba la primera tarjeta de su cajita la leía y así exactamente lo que venía ahí entonces ese tipo de cosas son ideas que yo sugiero en el taller cosas para aprender a conocernos creativamente a saber cuáles son nuestras fortalezas creativas y doy muchas herramientas la técnica Scamper que es una técnica muy sencilla para hacer cosas por ejemplo el acrónimo Scamper significa cada letra significa algo ese significa sustituir entonces si estás en un arreglo ¿cómo podríamos sustituir el bajo por un bajo sintetizado un bajo de cinta ¿cómo podríamos sustituir la voz por una melodía? ¿cómo podríamos sustituir los violines por tal otro instrumento? esa es una una forma de ser creativos y aplicar la creatividad en un proceso otra la C es combinar o cambiar ¿qué podríamos cambiar? ¿qué podríamos agregarle? la A es aumentar agregar la M es modificar la P es proponer otros usos entonces voy dando varias técnicas muy conocidas la técnica de los sombreros para pensar de Eduard de Bono que es uno de los grandes grandes precursores de la creatividad donde básicamente te pones como sombreros de colores y cada color significa algo tú lo sabes en el estudio hay mucha fricción entre lo que quiere el productor lo que quiere el dueño el estudio lo que quiere el músico y básicamente es ponernos sombreros el sombrero azul es por ejemplo el mediador un poquito más lógico el sombrero blanco es el que da cifras es muy neutral el sombrero negro es el que critica entonces una metodología que si yo quiero decir algo que podría sonar crítico puedo decirme estoy poniendo el sombrero negro y lo que voy a decir es una crítica pero no es personal es porque me puse el sombrero negro el sombrero rojo es decir siento tal cosa no me late por tal y tal motivo no tienes que justificar entonces ahí en el taller de 21 días hay muchas técnicas que explico de cómo aprender a ser creativos porque muchos pensamos que no somos creativos y yo soy de la idea que todos somos somos creativos claro y una de mis teorías es que podemos ser menos reactivos y más creativos creativos y reactivos tienen exactamente las mismas nueve letras nada más hay que cambiarle el orden entonces si nos atrevemos a cambiar el orden de esas letras podemos hacer cosas en vez de reaccionar podemos aportar podemos proponer podemos hacer cosas interesantes en cualquier tipo de procesos claro yo creo que aplicarlo todo esto cuando de repente ya no hay ideas lo que le llamamos el estreñimiento mental ¿verdad? el estreñimiento mental no sé si bueno yo creo que todos hemos pasado por ahí de tanto estar escuchando las canciones a veces dices chíjole ya esta canción ya mejor vamos a hacer una nueva porque ya estamos muy ciclados o sea qué hacer y cómo poder desarrollar esa creatividad a lo mejor como dices simplemente con salir a caminar o hablar con un amigo que hace mucho no hablabas con él te cambia el chip totalmente te recalibras prácticamente y vuelves a a dar inicio es como cuando estamos mezclando salimos un rato regresamos y dices ay caray esa tarola estaba muy alta ¿quién la puso ahí? no pues eras tú ¿verdad? hace media hora hace una hora entonces regresamos a poder a poder ser a poder este refrescar nuestra nuestra mente no por ese lado exacto y también juego mucho con lo que se llama bueno perspectiva tal cual a veces hay que alejarnos a veces hay que acercarnos hay que ver las cosas desde otra perspectiva tengo la fortuna de haber vivido con mi hermano mi hermano es un artista muy conocido Pedro Lash él es un artista visual y desde chiquito me sorprendía que él cuando dibujaba algo ponía el dibujo en un lugar de la casa y lo ponía de cabeza o lo ponía él lo volteaba así de lado y cada vez trataba de encontrar algún otro significado alguna otra figura en esos dibujos entonces estoy acostumbrado a vivir con bichos raros como mi hermano y vaya es increíble ver cómo piensa un artista y cómo hace cosas muy diferentes a lo que somos los ingenieros y no tenemos que estar peleados podemos trabajar juntos increíble si sabemos comunicarnos a veces la comunicación es lo que nos nos impide encontrar un punto medio y bueno un poquito el taller trata de eso ¿no? entender cómo comunicarnos entender que todos podemos ser creativos uno de los lemas que también manejo por ahí es que la vejez comienza o empieza cuando perdemos la curiosidad entonces invitarnos a ser más curiosos a preguntarnos por qué cómo qué podríamos hacer qué tal si ese tipo de preguntas que nos podrían ayudar y por otro lado insistir mucho en anotar las cosas si se fijaron siempre estoy anotando aquí en un papelito cosas las ideas que se me ocurren no dejar pasar esas oportunidades de anotar cosas y de meterlas en lo que llamo una colección de ideas para luego utilizarlas porque esa colección de ideas va creciendo y nos va permitiendo aplicar eso que tal vez aprendimos en un estudio en algún aspecto de la vida o cosas de la vida nos permite trasladar ese conocimiento al estudio si me acordaste ahorita Tomás de algo que todos hemos vivido y seguramente más de uno va a estar de acuerdo conmigo que ya estás por dormir y dices y si le pongo el reverb plate a la voz de las chicas y luego le pongo lo bajo de afinación cómo sonaría y ya estás acostado así y órale a veces a esa hora te paras y sabes que déjame hacerlo porque se me va la idea en el caso de que estabas anotando a mí también se me dan muchas ideas generalmente cuando voy manejando y pues tengo que grabarlas y bueno pues poder emplear emplear algunas cosas que precisamente vamos a estar compartiendo en la tarde a las 5 de la tarde hoy vamos a estar compartiendo algunos tips y secretos que estamos desarrollando también aquí en Audio Cursos Web Tomás para ti en tu vida personal ¿cuán han sido tus retos? le preguntaba ayer a Luis o sea que los retos los desafíos se ve muy bonito pero ¿cuán han sido quizá los errores que te han ayudado a levantar o a aprender algo que te ha dado un aprendizaje más que nada pues bueno justamente relacionado con los errores es darles la bienvenida toda la vida tiene errores a mí me gusta mucho el estilo que tú tienes de transmitir porque es con todo y errores y eso te hace muy auténtico yo en cierta forma no puedo decir que le tenga miedo a esos errores trato de hacer las cosas un poquito más producidas pero luego entro en el perfeccionismo y quiero hacer las cosas súper bien y me tardo muchísimo haciendo eso uno de los retos fue superar eso que las cosas pueden salir en vivo pueden salir bien si aprendemos a fluir con la vida si aprendemos a agradecer esos momentos y a darles la bienvenida todos esos errores o todos esos tropezones de la vida que parecen no muy agradables en el momento nos pueden servir para más adelante catapultarlos a otros niveles entonces si han sido dolorosos muchos de estos momentos no siempre han sido los más agradables uno de los retos fue aprender justamente a disfrutar esos errores y a fluir con ellos y vaya errores ha habido un montón y también admitirlos públicamente a veces no con cualquiera pero con mis alumnos trato de también platicar de estas anécdotas de cosas que han salido mal porque muchas veces cuando salen mal las cosas una de dos o aprendes y te deja un conocimiento muy válido o la otra descubres algo que nunca se te hubiera ocurrido y te vuelves alguien innovador te vuelves alguien diferente y la gente quiere trabajar contigo porque aportas esa chispa o esa innovación o ese querer cambiar las cosas entonces un poco eso y un poco también conocernos es bien importante conocernos saber en qué somos buenos está muy estigmatizado el tema de promover nuestras fortalezas porque eso es egoísta y eso se ve mal en la sociedad sin embargo eso es lo que tenemos que hacer y también saber admitir nuestras debilidades y saberlas complementar con otros digo tú sabes que doy clases en sala de audio con salvador tercero que es una escuela en la ciudad de méxico salvador es alguien que tiene justamente ese talento como para combinar sus fortalezas expresarlas más y también combinar sus debilidades con otras personas yo incluido que tal vez combinamos o complementamos esas debilidades y se hace una relación de trabajo increíble cuando sabes armar un equipo siempre y cuando no se interpongan los prejuicios o las ideas acartonadas difíciles de entender cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos empiezan a suceder cosas increíbles entonces esos han sido dos de mis grandes retos solo dos y muchos más otro reto es a veces no tener suficiente tiempo para leer me encanta leer y los invito a todos a leer lean lo más que puedan aprovechen para estudiar capacitarse estamos en una era de prácticamente autoaprendizaje y hay que sacarle jugo a todo eso entonces con tanta información a veces es difícil discriminar que información si es valiosa y que información no entonces tener ese criterio esa búsqueda y esa no sé si inspiración chispa como para saber qué estudiar y en qué momento y cuánto tiempo invertirle claro, claro es importante dentro de lo que comentabas hace unos minutitos también el tema de comunicación muchas veces uno de los retos que la mayoría de todos o por todos hemos pasado es que hay veces que los músicos o en el caso los clientes no tenemos hay varios tipos de clientes que nos ha tocado en todo en toda nuestra vida entonces muchas veces cómo te comunicas con un cliente complicado o cuando te cae un cliente que es muy complicado cómo que dices tú acabo de salir de una producción súper padre y luego de repente el lunes entra una producción y el lunes se pone todo tenso entonces tú tienes que tener la habilidad la habilidad y el reto o sea ese es un reto es un desafío porque tú eres el ingeniero y todo va a estar sobre tus manos y tú vas a dirigir el barco en esa semana y tienes que decirle de cómo va a ir todo para que el para el miércoles o martes o miércoles todo el ambiente esté tranquilo y todo graben todos graben graben muy bien hay veces que nos toca también grabar géneros que no somos especialistas y hay veces que es necesario ahorita lo comentabas es hacer un equipo hacer un equipo de trabajo un productor realmente no puede trabajar solo porque se va a escuchar todo a él y también nos burlamos del productor porque no somos capaces de armar ese equipo y él sí aunque no sepa técnicamente lo que estamos haciendo en cada botón eso es un ataque directo al ego y también hay que aprender a lidiar con eso no podemos tachar un productor de alguien que no sabe cuando es alguien que está integrando un equipo de trabajo y nosotros formamos parte de ese equipo sea exitoso el productor o no sea exitoso el productor él tiene el puesto ahorita de productor y tú eres como ingeniero tú tienes que atenderlo y servirlo en ese tiempo por ahí nos están preguntando nuestra audiencia por aquí Tomás pregunta bueno Leo Pintero te mandan saludos Iván González ¿dónde es el taller Tomás? ¿dónde se pueden seguir contigo? El taller es online me pueden buscar en mi página es así como aparece el nombre ahí Tomás Lash todo seguido junto.com Tomás Lash.com ahí viene toda la información de hecho hasta pasado mañana a 21 el curso está en precio especial entonces pueden aprovechar este curso lo vendo en 45 dólares y ahora está en 21 dólares entonces aprovechen para eso y también a toda tu audiencia César en caso de que por alguna razón no tuvieran para pagar esos 21 dólares métanse en mi página en la sección de contacto mándenme algún comentario un mail díganme que les gustó esta plática y veo la posibilidad de ayudarles para que no bueno para que puedan llevar el taller entonces casi todo está en mi página super bien entonces repetimos ahí tu página Tomás Lash.com y si la cuestión económica te detiene ahorita mándale un correo a Tomás y dile oye sabes que de parte de César Pineda me dijo que te mandaron un correo exacto él platica contigo se ponen de acuerdo y ya entras a su taller así de fácil exactamente una pregunta me preguntan aquí cómo perder el miedo de malograr lo que estás haciendo al cambiarlo con otra idea muy buena pregunta Walter Daniel muy muy buena pregunta práctica aprendiendo a lidiar con eso atreviéndote a hacer cosas que otros no han hecho realmente somos como ese quinto Beatle o sea imagínate a George Martin si no se hubiera atrevido a cambiar el arreglo de Eleanor Rigby por cuerdas hubiera sido otra cosa entonces es haciendo las cosas pero haciendo cosas pequeñitas asumiendo riesgos chiquitos tal vez es si vas a subirle al fader no le vas a subir 25 decibeles súbele un poquito panéalo un poquito a un lado atrévete a hacer cosas diferentes hasta que se noten y luego quítales un poquito una regla que yo tengo es que si le muevo no sé quiero atascarle a un compresor hasta que me gusta ya que lo tengo ahí lo regreso un tercio de lo que lo había subido o lo había puesto porque eso me funciona entonces también encontrar un contraste pero es atreviéndose a hacer las cosas no es nada más hacer las cosas por llevar la contraria es hacer las cosas porque crees que vale la pena y que tiene un sentido hacerlas entonces atreviéndose atreviéndose y también digo tal vez tú y yo ya llevamos muchos años más yo por ahí atrás ven un simbolito de 50 es porque acabo de cumplir 50 años en noviembre entonces después de tantos años de estar trabajando en esto ya se vuelve normal arriesgarnos a hacer cosas diferentes ya no le tenemos miedo a eso y cuando eres joven y tal vez estás empezando es a lo que más miedo le tienes atrévete da el brinco da el salto da ese salto de fe ten confianza en que las cosas pueden salir bien no le metas demasiada electricidad a una consola por supuesto no hagas que salga el humo porque es bien difícil volver a meter el humo a la consola pero vaya aprende técnicamente a hacer las cosas bien y lánzate eso sería mi recomendación claro además de eso quiero agregar Tomás la ayuda de un mentor la ayuda de un mentor el miedo te lleva a veces a equivocarte por ser lanzado pero necesitas practicar como dice Tomás practicar 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 pero necesitas la guía de un mentor hay veces que te vas a tardar años en entender esto que te voy a mencionar pero sin un mentor puedes llegar no puedes llegar muy lejos sin un mentor tú tú siempre vas a estar a ciegas el siguiente paso que vas a dar no sabes qué tan seguro vas a estar pero si tienes un mentor que te diga oye sabes que mira esto se hace de esta forma pero tú puedes hacerlo de tu forma con tu criterio con tu forma de escuchar pero yo lo hago de esta forma te voy a el mentor también te explica sus miedos y juntos realmente te puede llevar de la mano hacia donde tú quieres esa es la labor de un mentor de un instructor y también creo que como mentores nuestra responsabilidad es compartir esos miedos admitirlos saber que también pasamos por el mismo camino digo quiero compartirlo porque una de las experiencias increíbles que he tenido en el podcast es poder entrevistar a luminarias que llevan muchísimos años haciendo trabajo y también entrevistar a mis alumnos que están empezando y en el fondo los miedos son exactamente los mismos entonces como dices el tener la certeza de tener un mentor que te puede mostrar el camino eso te da seguridad y también creo que como gente que nos dejamos mentorear hay que hacerle caso al mentor y también hay que cuestionarnos a nosotros mismos que podríamos nosotros agregar en ese camino finalmente un mentor te reduce el tiempo en el que vas a tener que invertir en aprender algo eso es importante acaba de tocar el tema más crucial de todas las carreras de todos los que estamos aquí y de todo el propósito de todo el propósito de vida de cada uno de nosotros tiempo quizá tú te estés pasando ahorita más de 13 horas en un estudio 10 horas en un estudio 12 horas 20 horas 30 horas a mí me tocó en algún tiempo estar 33 horas en un estudio en una producción y es algo que dices tú no tiene sentido hacerlo y el resultado nunca nunca va a ser nunca va a ser algo bueno te voy a multiplicar porque porque tu oído tiene un lapso un lapso de audición productiva ¿sí? de repente te vas a dar cuenta que dices oye pues ¿quién hizo esto? ¿quién mezcló esto? pues dijiste tú ah caray pues es que es tanto tiempo entonces y dos no solamente eso sino el tiempo para ti para tu familia si estás casado tu esposa tus hijos para atender tu salud para ver amigos para ir al cine para ver Netflix para estar con tu novia para estar no sé pasear simplemente agarrar aire agarrar el sol Tomás ¿cómo balanceas tu vida en ese sentido en el tema del tiempo que es bien importante? pues justamente fue una decisión me costó mucho trabajo tomar esa decisión en 2007 lanzarme totalmente a ser freelance es muy romántico pensar en ser freelance ¿no? porque entonces ya tienes tiempo y puedes hacer lo que quieras pero igual te puede pasar que estás trabajando y entonces pasa el camión de la basura y se te queda viendo la mujer así como oye pues hay que sacar la basura claro que sí pero estoy trabajando ¿no? y por otro lado el tener flexibilidad de tiempo si no eres disciplinado también es a veces contraproducente entonces para mí fue dar ese paso de pasar de empleado a freelance y es un reto tremendo porque a veces hay meses muy buenos de ingresos hay meses en los que no te va tan bien hay veces por ejemplo hace dos semanas estuve trabajando de nueve a nueve todos los días dando clases y luego certificaciones en las tardes y tienes que dejar otras cosas de un lado ¿no? entonces pues simplemente conocer nuestros límites tal vez equilibrar en el sentido estricto la palabra expectativas versus realidad yo tengo la teoría que si pones una expectativa muy alta y tu nivel digamos de entrega supongamos que la expectativa es altísima y tu nivel de entrega está aquí aquí hay un nivel de frustración por parte del que tiene las expectativas aquí arriba entonces si sabemos dimensionar bien expectativas versus realidad que es una percepción finalmente podemos ser más felices podemos ser más podemos tener más paz con nosotros mismos de que tomamos la decisión correcta y a veces incluso creo que podemos bajar las expectativas para entregar más de lo que estamos prometiendo lo que dicen en inglés ¿no? el over promise y under deliver si lo hacemos al revés si entregamos más de lo que estamos de lo que el cliente espera generalmente eso entrega una fórmula muy adecuada para diferenciarte para que la gente quiera trabajar contigo para que haya un nivel de confianza porque no puedes vender si no hay confianza entonces ser coherentes con nosotros mismos no sé es difícil a mí me dan mucha paz y tranquilidad mis hijas convivir con ellas me encanta me encanta jugar ping pong con ellas vaya dedicarle tiempo y también como dices saber cuándo dejar el trabajo de lado y hacer otras cosas pero importante me ha llevado 50 años aprender eso entonces no es algo que puedas aprender en dos años hay que darse tropezones también y hay que pasar 33 horas en un estudio para valorar tiempo con la familia es un equilibrio que se va dando poco a poco a francazos tal vez y sí creo que a los que estamos casados parte importante de todo el rollo este que estamos hablando es la esposa que va a estar de acuerdo conmigo también porque si cuántos de nosotros hemos estado en el estudio y por alguna discusión con la pareja estás mezclando y no te desagustó te falta el fader que dice aquí arreglar situación matrimonial ahora oye si lo pones en mute termina la mezcla y ahí va a estar el canal esperándote entonces entonces mejor es un equilibrio como bien dices por ahí nos están preguntando Tomás no se te notan los 50 para empezar te ves chavo gracias dice estoy especulando que tu forma de vida es decir alimentación hábitos etcétera tienen que ver con tu desarrollo creativo dinos por favor fuera del estudio y del audio tus tres principales hábitos o actividades más importantes que impacten positivamente en tu trabajo pues lo digo de una vez me encanta convivir con niños me encanta pasar tiempo con niños los niños no tienen prejuicios los niños no tienen esas ideas preconcebidas que tenemos nosotros la verdad es que no me cuido mucho ni haciendo ejercicio ni haciendo cosas de alimentación y eso pero si me considero muy feliz haciendo lo que hago disfruto mucho mi trabajo mi esposa diría que soy un workaholic pero me encanta tanto lo que hago que no me canso a veces no necesito según yo vacaciones y me tengo que forzar a tomarme vacaciones y tiempo también para hacer cosas que me gustan entonces no sé tal vez mi recomendación es encuentra esa pasión algo que te hace vibrar tanto que lo disfrutas que tu trabajo se convierta en una pasión que vaya que sea tan que sea algo que en lo que fluyas en lo que seas tan inmerso y a mí hace tres años no era así cuando empecé el podcast cambiaron muchas cosas fue como una plataforma para poderme expresar expresar mis miedos expresar mis preocupaciones expresar mis inquietudes y justamente ahora que cumplí los 50 años en el podcast puse mis 50 reglas para la vida y mi manera de entregarlas era narrando justamente hablando de mis miedos justamente hablando de mis situaciones chistosas que ya aprendí que en su momento no me daban risa entonces pues por un lado atrévanse a compartir ese tipo de miedos atrévanse a vivir esos miedos intensamente a superarlos también a festejar cuando la vida te trata bien y pues no sé o sea realmente no tengo un secreto para eso más que tratar de disfrutar lo que hacemos y tratar hacer las cosas con pasión te van a llevar y te van a mostrar qué es lo que necesitas ahorita hablaste de disciplina algo que es un poquito complicado encontrar en la gente que realmente quiere aprender ser disciplinados mucha gente quiere aprender con el botón nada más o poniendo el plugin tal y ya que por arte de magia se acomoden las cosas pero si no está ese plugin empiezan con las situaciones pero realmente no hay a ver cómo estoy creando realmente volvemos al tema de creatividad bajen sus expectativas es un tema de frustración o sea mucha gente se queja a los millennials que yo adoro a la generación millennial porque son igual impulsivos que yo a esa edad sin embargo si se nota que cuando no salen las cosas a la primera se desesperan ya no siguen intentando se dan por vencidos y no solo es millennials a veces somos nosotros entonces atrévanse a frustrarse aprendan hagan las cosas de tal forma que pues la vida es así no hay manera de que todo salga a la primera no hay un fader mágico que digas como decía al principio no hay un plugin que se llame talento no se ha inventado todavía claro 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 no y es es algo súper súper interesante poder revisar tiempo atrás esto es una tipo como una una cápsula del tiempo o sea ver sabes que mira yo mezclaba de esta forma trabajaba de esta forma pensaba de esta forma inclusive contra mi competencia pensaba de esta forma y los odiaba y no me gustaba y ahora oye soy amigo y he entendido que la mejor forma es hacer alianzas y es trabajar juntos yo tengo mis oídos Dios me ha dado mis oídos y yo escucho de esta forma ellos escuchan de otra forma ellos tienen unos clientes yo tengo otros clientes el sol sale sale como dice sale para todos pero realmente voy creciendo en lo que yo sé hacer y pues encontrar ese diferencial en cada uno de nosotros a través de esa de esa pasión si y entender creo que tal vez como para ir cerrando el tema el potencial creativo que tenemos es entender que somos diferentes y que podemos ser diferentes siempre y cuando nos respetemos a mí me ha pasado lo mismo creo que los que eran mi competencia se han vuelto mis mejores amigos y es muy interesante porque no pensaba así antes entonces dejarte influenciar por gente que piensa diferente nos cuesta trabajo es un ataque frontal al ego y tenemos que hacer el ego a un lado saber que otras personas que piensan diferente tienen maneras diferentes de ver las cosas y volviendo al tema de los niños si estás con estreñimiento mental platica con un niño ve como se como disfrutan el jugar pueden estar jugando una cosa a los 5 minutos cambian y nosotros nos tomamos las cosas demasiado en serio creo que podemos aprender mucho eso y yo disfruté muchísimo la etapa en que mis hijas eran pequeñitas ahorita ya tienen 15 y 12 años todavía disfruto muchísimo jugar con ellas obviamente pero vaya cuando tenían 4, 5, 6 años es una espontaneidad que a veces se nos olvida y traten de convivir con gente más pequeña que no se preocupa por todas esas cosas que a nosotros nos preocupan el ganar dinero el ser felices también es una cuestión que a veces nos preocupa tanto que evitamos ser felices por querer ser felices entonces disfruten la vida como sucede y pues vaya por ahí va yo creo que es vivir vivir la vida seguir preparándote tanto en la parte profesional como en la parte personal porque la parte personal va a ser un detonador hacia donde tú vas la parte técnica va a venir hay muchas ahorita hay muchas lugares donde tú puedes aprender sin embargo si eres una persona muy amargada o muy agobiada muy cansada muy cerrada que no participa con el mundo va a ser difícil va a ser complicado que puedas sobresalir en el tema de profesionalismo hay gente muy buena que tienen un potencial impresionante pero no los conoce la gente no los conoce porque están en su cueva entonces yo te invito y junto con Tomás a poder salir a poder vivir y disfrutar disfrutar ahora sí que de los errores siempre uno nunca deja de aprender aun y cuando Tomás y yo tengamos alguna algo de experiencia cada día aprendemos y saben de quienes aprendemos más de nuestros alumnos es algo inestalante y hay una frase perdón que te interrumpa hay una frase de Godfrey Reggio este gran cineasta dice que los mejores maestros son tus errores por supuesto que aprendemos de nuestros alumnos y a veces nuestros errores nos ayudan todavía más porque una vez que los superamos nos damos cuenta que que realmente ahí está la esencia del aprendizaje así es así es y bueno que te va quien te va a decir cómo vas si vas bien o vas mal tú mismo tienes que hacer un análisis cada seis meses cada tres meses seis meses tú ponte un plan y siéntate y analízate tú no nada más en la parte de los ingresos económicos sino a ver relaciones y salud también es un área muy importante oye pues todo está muy bien estoy trabajando súper bien tengo clientes bien padres pero pues me detectaron esta enfermedad o me estoy enfermando de esto o siento que ya no estoy rindiendo algo está pasando entonces tienes que empezar apretar tuercas en esa área para poder estar equilibrado ahorita lo que me en su nombre y también aprender a decir no en muchas situaciones es de las cosas que más me cuesta el trabajo el decirle no a algún trabajo que suena increíble porque tiene una curva de aprendizaje increíble y el dinero pues a veces me pasa que te invitan a hacer un trabajo y dices sí antes de preguntar oye cuánto me vas a pagar y cómo están las condiciones hay viáticos no hay viáticos eso es un poquito también un inconveniente cuando nos encanta nuestro trabajo tenemos que aprender a decir no tenemos que aprender a poner el precio correcto a dejar que la gente valore lo que estamos ofreciendo porque cuando le ofreces gratis las cosas la gente muchas veces no lo valora por ahí tengo otro comercialote aparte del curso de creatividad tengo un curso de Pro Tools súper básico ese sí es gratuito y lo irónico es que es gratuito hay un chorro de gente que se inscribe y no lo termina son cosas que yo no entiendo y cuando no sé estoy seguro que si cobrara por ese taller habría menos gente y gente un poquito más comprometida pero así es la vida también hay que aprender a fluir con eso sí 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 totalmente de acuerdo sí es importante darle valor a lo que hacemos o a lo que adquirimos para poder realmente aprovechar estas oportunidades que tenemos también ahí en la vida Tomás pues muchas gracias te agradecemos bastante a nombre de Audio Cursos Web y mío personal muchas gracias por tu tiempo y por estas enseñanzas por aquí nos están comentando palabras inspiradoras y Néstor también dice que yo quiero ese curso Néstor y todas las personas que están escuchándonos ahorita y viéndonos mándale un correo o busca Thomas Lash la página de él así como lo ves en pantalla Thomas Lash.com y vea la sección de contacto mándale un correo para que te pongas de acuerdo con él te dé toda la información de sus entrenamientos y con todo gusto él va a estar atendiendo ahorita mismo terminando lógicamente pues que seas una persona de acción o sea no nada más es ah mira pues qué padre ahí lo tengo pero tenerlo en el disco duro no sirve de nada tener un entrenamiento por favor busca Thomas para que te pueda ayudar en estos entrenamientos y bueno Thomas pues muchas gracias nuevamente gracias por este tiempo gracias por estar participando en esta semana de celebración que pues formas parte también de nuestro nuestro foro tan 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 interesante no gracias a ti César y también a toda tu audiencia es un privilegio y la verdad es que tú solo puedes decir gracias perfectísimo chicos bueno pues nos vemos a las 5 de la tarde el día de hoy tiempo de México para la transmisión de Facebook Live y mañana a las 11 de la mañana va a estar con nosotros David Sobrino para que también no te lo pierdas el jueves va a estar este Mauricio Muris de Waves Latinoamérica el viernes Alzo Barbosa y el sábado José Luis Calvis un experto también en comunicación efectiva y marketing así es que bueno chicos pues muchas gracias seguimos con la semana de celebración y vamos a vamos a a este a terminar ahorita la transmisión nos vemos en la tarde entonces pues muchas gracias gracias Tomás hasta luego gracias